Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os traemos un nuevo vídeo de ventas, un vídeo de unos arbolitos de nuestra producción que son una auténtica locura. Vamos a ir viéndolo como siempre, uno por uno, y vais a tener los enlaces en la caja de la descripción, perdón. Además vais a tener el código de descuento para toda la página web. Tenéis el enlace directo a la página web de los bonsais y de las tirancias. También tenéis el enlace directo al grupo de Guasa, donde vamos mandando ofertitas semanales muy chulas. Y además nos gustaría que nos dejarais un comentario de lo que os van pareciendo los vídeos y los arbolitos que vamos trayendo. Fijaros los arbolitos y las novedades que traemos, son una locura. Así que vamos ahí viéndolo como a vosotros os gusta. Y vamos con el vídeo que es lo que nos interesa. Bueno, comenzamos este vídeo de ventas con un Cicus Tiger Bark, el número 11, el 0011. Un Cicus Tiger Bark que está en Akadama, Kiryu y Pómice por partes iguales. Y lo que tenemos aquí es una primera fase del tronco, donde tenemos una buena conicidad. Luego pues tenemos dos ramitas que habría únicamente que alamblarlas para posicionarlas correctamente. Y luego pues yo sí que os recomendaría hacer un corte por aquí y dejar vigorizar el árbol y que vaya teniendo un poquito más de conicidad. Lo que sí que es importante, pues las raíces están trabajadas y están Akadama, Kiryu y Pómice, el Cicus Tiger Bark 0011. Entonces, vamos con el siguiente arbolito, la Celcoa Parbifolia 0010. Todas estas Celcovitas y Ficus son de nuestra producción y la Celcoa, pues lo que estamos intentando hacer son escobas. Como veis aquí tenemos una muy buena estructura de escoba, tenemos un tronco principal. No todos van a ser rectos porque queremos que tengan un poco más de movimiento y que no sean tan rectos como siempre. Y tenemos varias ramas que salen de un mismo punto y ya lo que tendríamos que hacer es designar cuál de ellas nos quedamos. Todas van a estar en Akadama, Kiryu y Pómice por partes iguales. Y aquí pues nos sobrarían un par de ramitas en mi percepción. Y nos quedaríamos con cuatro ramas que sí que tienen bastante bien posicionadas. Celcoa Parbifolia 0010. Vamos ahora con el siguiente, otra Celcoa Parbifolia, la 009. Esta Celcovita Parbifolia, pues habría que hacer un pequeño acodo por aquí para eliminar toda esta conicidad inversa que tenemos. Esta Akadama, Kiryu y Pómice por supuesto. Y aquí sí que tenemos cuatro ramitas que lo único que habría que hacer es poner un pequeñito alambre para mover y redistribuir ese vigor. Y sobre todo para situar correctamente esa ramita que tenemos que situar. Que eso es lo más importante que tendríamos que hacer. La Celcoa Parbifolia 009. Vamos ahora con otra de las Celcovas Parbifolia, la 008 Celcoa Parbifolia, en Akadama, Kiryu y Pómice por partes iguales. Haciendo una escoba, esta tiene muy muy buena estructura de rama, dando esas posiciones. Lo que haría falta es darle un poco más de triangularidad, que como veis en la parte alta pues está bastante bajita la densidad de hoja que tiene por ahí. Pero bueno, muy buena estructura, muy buena claridad y no tenemos ramas que salen hacia los interiores. Y eso nos hace que tengamos una buena estructura de rama. La Celcoa Parbifolia 008. Continuamos con un... La Celcovita, la Celcoa Parbifolia 0023. Volvemos a lo mismo, Akadama, Kiryu y Pómice por partes iguales. Muy buena estructura, un tronquito y luego tenemos la salida. Como os he comentado, todas son en formato de escoba. Pues todas estas pues con una buena buena estructura de ramita y para ir haciendo algo bastante chulo. A esta sí que le haría falta un aclareo en algunas de las ramas que vayamos pudiendo redistribuir. Y poco más. La 0023. Vamos ahora con otra Celcovita Parbifolia. Son todas en estilo escoba. La 007. Akadama, aquí Pómice por partes iguales. Muy buena estructura de ramas. Tenemos un tronco principal. Luego lo que tenemos son varias bifurcaciones en la zona más alta. Y eso lo que estamos haciendo ahora mismo pues sería, la idea es de hacer todo escobita. La 007. Vamos ahora con un Ficus Tiger Bark. Ficus Tiger Bark, el 00004. Tenemos Akadama, Kiryu y Pómice. Aquí tenemos una herida que habría que refinar y rebajar. Por supuesto que eso nos vendría bastante bien. Y luego pues tenemos varias ramitas para poder elegir en cuál vamos a quedarnos. Yo me quedaría solo con una. E inclinaría nuestro árbol para darle un poco más de profundidad y movimiento al árbol. Que eso sería bastante interesante. Ficus Tiger Bark, el 00004. Vamos con otra de las Celcoas Parvifolia, la 0022. Celcovita muy bonita. Tiene un tronquito bastante, bastante bueno. Tenemos aquí una marquita de un alambre. Luego aquí tenemos la salida muy buena de las ramas. Tenemos una buena estructura para ir haciendo una escobita. Y sí que nos haría falta ir limpiando un poco de la parte más alta. Pero bueno, eso con un pelín de trabajo lo tenemos hecho. Y queda estupendo. La 0022. Vamos ahora con un Celastrum Orbiculatus. Celastrum Orbiculatus 0021. Celastrum Orbiculatus en la que ha dado aquí el hipómito. Me afecta el entrenamiento del 3,5. Tenemos una muy buena estructura de ramas. Tenemos las ramitas en los exteriores de las curvas. El árbol rotando bastante fuerte. Y los Celastrum pues es un árbol que es una auténtica maravilla. Y las raíces pues muy bien estructuradas también. El Celastrum Orbiculatus 0021. Continuamos para bingo con un Ficus Tiger Bar. Ficus Tiger Bar número 0003. Acá damos aquí el pómice por partes iguales. Tenemos aquí un toconcito que habría que hacerle un corte para poder rebajarlo. Y luego pues tenemos una buena estructura de ramas que sí que es verdad que habría que poner un alambrito que bajara esto un pelíncito más. Y ya esta de aquí la dejaríamos un poco más estructurada. Ficus Tiger Bar número 003. Esto pues para hacer un estilo Chopin o algo similar sería lo más correcto. Esta sería la Celcoa Barifolia 0006. Es una Celcovita pues en estilo Coba como estamos viendo en los días de hoy. Estamos viendo que tiene buena estructura de ramas. Tenemos todas las ramas que salen de un mismo punto. Y es un arbolito pues para seguir trabajando. Y con todas las raíces trabajadas que eso nos adelanta muchísimo el trabajo. Celcoa Barifolia 0006. Una chulada esta Celcovita que estamos sacando. Solo van a salir las que tenemos hoy en este vídeo. Y no sé si es para alguno más para el siguiente. Pero no tenemos demasiada disponibilidad. ¿Vale? Así que no quedaros si la vuestra. Celcoa Barifolia 0002. Akadama, Kiryu y Pomice por partes iguales. Y aquí sí que es verdad que tenemos un estilo. Que todos son en estilos Koa principalmente. Pero esta en concreto pues tenemos una ramita que nos hace ahí una subida para hacer más un chocan. Pero bueno, ahí la idea de cada uno de si prefiere hacer un chocan o prefiere modificar y hacer una escobita. Ya eso para gustos colores como yo digo. Así que eso ya lo dejo a gusto del que vaya a realizar el trabajo. Celcoa Barifolia 0002. Continuamos. Con otra Celcovita Barbifolia. Esta creo que es la más pequeñina que ha venido. La 0020. Aquí pues no tenemos realmente una escobita. Aquí lo que tenemos es dos ramitas que se difurcan. Y ahí lo que podríamos hacer es cualquier otro tipo de diseño. Bien sea un chocan o bien sea podando. Y dándole formación para hacer un mollogui clásico. Pues eso ya a gusto del consumidor. La Celcoa Barifolia. Que también está en Akadama Kiryu y Pomice. Y es un arbolito pues para seguir trabajando y para darle caña a estos ejemplares que son muy muy chulos. La 0020. Continuamos con un Seca Inoki. Seca Inoki. El 0019 Seca Inoki. Akadama Kiryu y Pomice donde tenemos tres troncos principales que se van bifurcando. Y lo único que necesitaríamos es poner un alambrito para lo que sería abrir la copa. Y ir estructurando un poco mejor este arbolito. Luego pues tenemos buenas masas de verde. Los Seca Inoki es que son una auténtica maravilla. Densificando lo que son las copas. Así que es un arbolito para disfrutar muchísimo. Porque es que estos son brutales. El Seca Inoki 0019. Vamos ahora con otra Celcovita Barbifolia. La 0005 Celcoa Barbifolia. Que tenemos pues una escoba muy buena. Tenemos varias ramas muy bien estructuradas todas. Ninguna con crecimiento hacia adentro. Sino que todas se abren en un mismo punto. Y es un arbolito del que se puede sacar una escoba brutal. Esta Nakadama Kiryu y Pomice con sus raíces trabajadas. Simplificándonos siempre eso mucho el trabajo. Es un arbolito pues ya os digo que está muy fuerte. Está rotando como una bestia. Así que arbolito para darle mucha caña. Y que se haga un arbolito brutal en poquito tiempo. El 0005. Vamos ahora con un Pinus Thunbergi. Pinus Thunbergi el 00013. Pinus Thunbergi ideado para hacer un mollogui clásico. Tenemos varias ramas. Vaya brotecitos que nos van a ir haciendo ramas en los estrelladores de las curvas. Tenemos las velas que están ahí a punto de brotar muy muy fuerte. Luego están Nakadama Kiryu y Pomice. Lo que nos va a hacer que las raíces pues siempre estén mucho mejores que si las dejamos en tierra negra. Y esta es una Tokoname de entrenamiento del 3,5. Con esta buena estructura para que ya vayamos teniendo un buen diseño desde el principio. El Pinus Thunbergi o Pino Negro japonés 000. Bueno, perdón. 0013. Vamos con otra Celcovita Parvifolia. Celcoa Parvifolia. La 0001. Es una escoba. Esta en concreto creo que es la más chula de las que nos han salido. Porque tiene mejor estructura, tiene un poco de conicidad la base ya. Luego tenemos un tronco bastante recto y bastante importante para el tamañito que tiene. Y luego pues ahí lo que tenemos son varias ramas que se van posicionando bastante, bastante bien. Y lo que nos quedaría pues es ir ramificando fino, ir agambrando e ir poniendo esa rama en el punto ideal. La Celcoa Parvifolia 0001. Vamos a poner la última Celcovita que vamos a poner para este vídeo que sería la 0018. Celcoa Parvifolia. Pues igual tenemos una escobita en Akadama Kiryu y Pómice que tiene una buena estructura de rama. Y lo que tenemos que hacer ahora es como siempre trabajarla, darle mucho amor y mucho cariño. Así que nada familia, con estos arbolitos nos despedimos en el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado, que como siempre que nos dejéis un comentario, que nos apoyéis, que nos dais mucho cariño y eso nos encanta. Así que nos vemos en el próximo vídeo familia y os quiero un montonazo. Muchísimas gracias por todo.